Comenzó el campeonato patagónico promocional el partido, uno de los primeros partidos de la jornada Neuquén-Río Negro en femenino sub-13 en femenino sub-13 Mientras tanto en la otra cancha se prepara en masculino La Pampa ante Chubut Los chicos de azul del seleccionado chubutense los chicos de celeste con blanco los chicos pampeanos El volei promocional entonces tiene su lugar en la ciudad de Cutralcó Partido intenso como los que suelen protagonizar los seleccionados rionegrinos ante los neuquinos Está Río Negro en el saque El saque pasó pegado a la red la pelota quedó en la red y cayó del lado de la red negrina tanto para Neuquén tanto para Neuquén que ahora pierde Neuquén 17-16 Viene al saque Neuquén la pelota quedó en la red 18-16 ganan ahora las rionegrinas El volei se vive a pleno en el gimnasio municipal de la ciudad de Cutralcó hubo recepción la pelota no está bien levantada queda en la red Neuquén tanto para Neuquén que ahora pierde 18-17 van al saque la Neuquén